Armenia, como parte extinta de la Unión Soviética, fue uno de los primeros países en establecer relaciones comerciales con Cuba atrás del triunfo de la revolución. Esos lazos de amistad y colaboración han trascendido hasta la fecha y la presencia de ese país europeo en la Feria Internacional Agroindustrial y Agropecuaria FIAGROV 2023, así lo confirman. La primera vez que participamos en esta feria importante en FIAGROV, tenemos mucha perspectiva para el intercambio económico entre ambos países, entre Cuba y Armenia. Unos 250 productos que incluyen enlatados, frutas deshidratadas, refrescos y coñac son recibidos en el stand de Armenia en el marco de la feria con el propósito de ser comercializados en el país. Tenemos voluntad y buena fe en establecer una buena comunicación, realizar negocios, intercambio económico. Asimismo, la delegación que representa Armenia en FIAGROV 2023, pretende revitalizar viejos acuerdos de dos marcas reconocidas a nivel internacional, como lo son el coñac Ararat de Armenia y los puros habanos. Hacer una cooperación y hacer una coalición de estas dos marcas que sería muy importante y muy significativo para los ambos. De igual forma, empresas armenias están interesadas en colaborar con Cuba en materia tecnológica. En parte de tecnología, Armenia está muy bien desarrollada en programación, en software, que puede ser interés de parte de Cuba colaborar con nuestros programadores, nuestras empresas que elaboran los software. Creo que hay donde trabajar con Arbeña en ese sector. Seguimos con la voluntad, con la fe y seguimos participando y vamos a estar presentes en Cuba, por supuesto, con mucho deseo de trabajar con Cuba. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional.